Hola, soy Blas Pairi y vamos a hablar de podcasts y en este vídeo vamos a ver la cuestión de la información visual en torno al podcast, es decir, la imagen o el texto, todo lo que acompaña al podcast y que va a permitir a la gente seleccionar, estar interesado y saber de qué va. Y en particular vamos a comparar lo que es el podcast verdadero con lo que es el vídeo de YouTube y vamos a empezar precisamente con el vídeo de YouTube donde está el concepto de viñeta que es simplemente la imagen que está antes de que pinches en el vídeo. Entonces se ha desarrollado el concepto de clickbait, entonces clickbait es el hecho de que tengas ahí algo que atraiga al click, que haga que estés tan intrigado que quieras clicar para ver el vídeo y saber de qué va. Bien, aquí vemos algunas portadas, algunas viñetas de YouTube, entonces vemos por un lado que la gente hace alguna cara de sorpresa, de duda y tenemos unos textos que son bastante contundentes e intrigantes. Entonces, pues para de hacer esto, bueno, bonito, ese tipo de cosas y aquí tenemos otros con caras de duda, etcétera, o de entusiasmo y bueno, hay un montón de vídeos con caras más exageradas y que te dicen que pares o que hagas otras cosas. Bien, y vamos a compararlo con el puro podcast, en este caso una página de Evox donde vemos que en realidad es muy escueto, tenemos una imagen que se repite cada vez y simplemente pues un título que nos dice de qué va ese capítulo. Entonces, para comparar realmente podcast y vídeo vamos a coger creadores de YouTube que tienen ambas cosas en YouTube y vamos a empezar con Tom Buck que tiene aquí pues una serie de vídeos. Primero vemos, primero vemos su imagen que aparece una fotografía de su rostro, que nos lo presenta a él con su entusiasmo, etcétera, y luego tenemos pues las viñetas con ridículo u otras cosas, donde tenemos un texto y una imagen que nos dice pues vamos a hablar de un micro o algo diferente y que incita la curiosidad. Y sin embargo, si aquí vemos su podcast en su mismo canal, vemos que la imagen que tiene que ser cuadrada es ya un dibujo, entonces está como muy estilizado y luego cada capítulo pues tenemos un título, pero principalmente lo que es la imagen es algo muy esquemático y es la misma para toda la información está en el título y también el digamos el espacio que ocupa el título es mayor. Aquí vemos a Marqués Brownlee, que también es otro creador de YouTube, pues tiene unos 19 millones de abonados y vemos aquí en sus vídeos que tiene también estas imágenes donde tiene él pues dudando, presentando un objeto y el objeto del que va a hablar. Entonces su imagen también es una foto un poco más seria, porque quiere transmitir esa imagen de seriedad y pues en función de lo que esté presentando pues va a tener una pose u otra. Y sin embargo, su podcast, que en este caso es un video podcast, el logo es una abstracción, podría ser una forma de onda y en cada capítulo tenemos una pequeña viñeta donde aparece la foto de los que van a presentar el video podcast y de nuevo, la información principal está en los textos, en los textos, en los textos más que en la viñeta, en la imagen. Entonces, para resumir, en los vídeos de YouTube lo que predomina es la viñeta, que tiene que ser una imagen impactante, pero también informativa, es decir, la información está en la viñeta, que es lo que más se ve y lo que más espacio ocupa. En el podcast, sin embargo, tenemos el texto, que es lo que más ocupa y lo que nos aporta toda la información, ¿no? Entonces, tiene que ser un título explicativo y en general la gente cuando va a ver un podcast, pues ya sabe a lo que va, ya conoce ese podcast y va a ver en función del título si le interesa el tema o no. La diferencia va a ser entre el podcast puro de audio, donde tenemos en general una viñeta neutra que se repite y el video podcast que suele tener pues una foto de los presentadores, ¿vale? Entonces, estas son las diferencias y pues hay que pensar bastante en toda la información que tenemos que poner cuando creamos un podcast porque es lo que nos va a permitir comunicar al futuro espectador, digamos, el interés que pueda tener. Pues gracias por vuestra atención y hasta el próximo capítulo de Hablando con Podcasts.